Míralas cautivas, soy como una leona sin cuidado, mírame. El silencio es único, caliente me pones y keep it up, keep it up. Me estoy poniendo high, 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 yeah, desde que llegaste tú, me tienes volando fly, 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 yeah. Hasta el cielo no me quiero bajar, keep taking me higher, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. Estoy ardiendo y no puedo enfriarme, I got the fire, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. Fuego, fuego, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. Fuego. Tómame, otra vez, sin agenda oculta, lo que ves, es lo que es, yeah. Me estoy poniendo high, 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 yeah, desde que llegaste tú, me tienes volando fly, 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 yeah. Hasta el cielo no me quiero bajar, keep taking me higher, ah yeah, 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 estoy ardiendo y no puedo enfriarme, I got the fire, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. Fuego. Fuego. Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah. Fuego. But your love is like wild, wild fire. Metines volando high, 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 yeah. Hasta el cielo no me quiero bajar, keep taking me higher, ah yeah, 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 estoy ardiendo y no puedo enfriarme, I got the fire, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah, fuego. Oh yeah, ah 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 yeah